Dejaré la llave en mi puerta Me dijiste adiós nada más La razón de tu adiós no la supe jamás Ven a verme, por favor Y si ha sido un error Te lo pido, amor, amor Dejaré la llave en mi puerta Para ti estará abierta Estará así toda la vida Y esperaré al entrar Hallarás un amor con ti La guardé, el recuerdo de un viento feliz Yo te quiero junto a mí Y me debo conformar Con tan solo soñar, soñar Dejaré la llave en mi puerta Esperaré en mi puerta Estará así toda la vida Por si has de volver A algún día Siempre ando vagando solo Por esta calle y lloro Pensando en tu amor Porque un día yo te tuve Y amarte yo no supe Y te fuiste de mí Fugitiva, ¿dónde estás? Fugitiva, vuelve a mí Revivamos el ayer Prometo serte fiel Y yo pienso Y yo pienso Pienso Que Tú volverás Yo me pregunto ¿Dónde estarás? Fiel fugitiva La, 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 la Siempre ando vagando solo Pienso vagando solo Por estas calles y lloro Pensando en tu amor Porque un día yo te tuve Y amarte yo no supe Y amarte yo no supe Y te fuiste de mí Fugitiva Fugitiva, ¿dónde estás? Fugitiva, vuelve a mí Revivamos el ayer Prometo serte fiel Y yo pienso Pienso Que Tú volverás Tú volverás Yo me pregunto ¿Dónde estarás? Fiel fugitiva La, 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 la Música